Presidente Dea, su ahí por país. Bueno, primero creo que es pertinente recalcar para que en las memorias de esta institución precisamente se evidencie de que ya terminando un periodo fiscal y también iniciando próximamente otro, en lugar de planificar un paquetazo contra el pueblo ecuatoriano estamos planificando, construyendo una serie de incentivos que va en pro de una inversión sana además de una productividad en desarrollo, de un cambio de la matriz productiva y sin lugar a dudas también hay que reconocer que estas normas tributarias van a propender a una serie de políticas y medidas que también van a tener un resultado a favor en el tema social. en el tema de inclusión. Creo yo que ya se han hablado algunos temas relacionados con la devolución del IVA a las personas de la tercera edad o los adultos mayores. Creo que es pertinente recalcar y apoyar sin duda alguna el hecho de que se esté pasando del rango de reglamento a lo que es la ley en el artículo 24 del proyecto de ley en el que se establece claramente que la devolución del IVA para las personas adultas mayores va a ser precisamente para los bienes y servicios calificados como de primera necesidad. Cabe indicar aquí algo. Actualmente en el artículo 181 del reglamento a la ley orgánica del régimen tributario se establece sin limitación alguna que todos los pagos del IVA de bienes y servicios pueden ser recuperados. También se establece una limitante como es aquella que ya lo dijo Virgilio que el uso y el consumo sea para beneficio personal de la persona de la tercera edad. Y en segundo lugar, por supuesto, que también va a haber un límite en el monto. Es así que mensualmente no pueden recibir más de 204 dólares las personas de la tercera edad por el tema del IVA. Cabe indicar, y ahí va mi observación señora Presidenta y compañeros y compañeras, que esta limitante, es decir, establecer bienes y servicios de primera necesidad dejaría a un lado una serie de bienes y servicios que están siendo consumidos por las personas de la tercera edad. Porque si ustedes empiezan a buscar dentro de la normativa vigente a qué se considera bienes de servicio, digamos, bienes de primera necesidad, pues evidentemente no existe. Eso implicaría una reglamentación. Pero además tendríamos que evidenciar cuáles de estos bienes tienen IVA. IVA 12, porque la mayoría de ellos van a tener IVA 0. Entonces, claro, aquí sí hay una limitante, que por supuesto se debe a algunos estudios que se han hecho, presumiblemente se esté utilizando a personas de la tercera edad para que terceras personas sean beneficiadas con esa devolución del IVA. Ahí cabe indicar algo. El Código Orgánico Integral Penal claramente sanciona la defraudación tributaria. Esa fue una propuesta precisamente de la autoridad tributaria para incluir dentro de los tipos penales a la defraudación tributaria, estableciendo incluso hasta siete años de pena de privación de libertad para aquellas personas que sin tener derecho, por ejemplo, a una deducción, a una exención, a una rebaja, se hacen beneficiarios de esta. En ese sentido, creo que la ley no puede caer en letra muerta, tiene que ser efectivamente garantizada, y claro, no estamos diciendo que las personas adultas mayores vayan a prisión, sino que más bien tengan que ser sancionadas quienes estén utilizando a esas personas de la tercera edad para precisamente beneficiarse por la devolución del IVA. Además, creo que es pertinente recalcar que en el actual reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, se establece que la autoridad tributaria verificará, es decir, identificará cuáles son las facturas que merecen la devolución del IVA. Ahí, por supuesto, ha habido la gestión desde la autoridad tributaria, pero también debe haber un trámite y un procedimiento absolutamente transparente para que personas que estén haciendo un fraude a la ley, pues no sean beneficiadas de este derecho. Cabe indicar además que la devolución del IVA no es un privilegio, sin duda alguna es un derecho de las personas de la tercera edad, pero además porque conlleva dos factores importantes. Primero, estamos hablando de un grupo poblacional prioritario establecido en nuestra Constitución, pero además de ello, estamos hablando de que el IVA es impuesto regresivo, es impuesto que no ve si son jubilados, si no son jubilados, si son personas incluso si tienen o no un ingreso económico permanente, mensual, si son o no afiliados a la Seguridad Social. Todos, ricos y pobres, pagan el impuesto al valor agregado. Y es por eso, señora Presidenta, que creo que es pertinente dejarlo como está actualmente en el reglamento, es decir, elevar la categoría de reglamento a lo que es la ley, es decir, en el artículo 24, estableciendo que se devolverá el IVA en todos los bienes y servicios para uso y consumo personal. Pero además de eso, si cabe una observación adicional, creo que es pertinente decir que no será aplicable la devolución de dicho impuesto cuando los gastos hayan sido realizados por terceras personas. Creo que así podríamos garantizar los derechos desde ya reconocidos a los mayores adultos y que adicionalmente nuestra Constitución los reconoce como tales. Esas son mis observaciones, creo yo que van a ser valoradas por la Comisión. Además, aprovecho la oportunidad para felicitar la gestión que ha hecho esta en el análisis y la elaboración del segundo informe de esta ley. Gracias, Presidenta.